la soja vino de una semana muy buena la semana anterior no vino con ganancias pero los factores los factores no cambian seguimos mirando ahí el mercado sigue observando mucho la cuestión del clima en sudamérica especialmente en brasil y argentina donde donde sigue preocupando por más que brasil ya tenga o algunas zonas están están recibiendo recibiendo precipitaciones no es de forma general hay muchas zonas que aún que aún están con pendientes con un cierto déficit hídrico las lluvias son irregulares el mismo caso en argentina y brasil también ya 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 avanza a terminar su siembra así que entré en una fase realmente que necesita necesita de de precipitaciones así que es por este lado seguimos viendo un buen soporte en las cotizaciones la demanda venía muy activa en eeuu también venía reforzando reforzando este escenario positivo para la soja pero durante la última semana vimos ahí dos lados de 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 esta situación o sea vimos la soja trocar mayores niveles del último cuatro años y medio si no me equivoco y por otro lado vimos ahí el una un relatorio de exportaciones americanas por debajo de lo que se esperaba que presionaron las cotizaciones hay un rumor también de posibles cancelaciones por parte de china de compras parte de los embarques de enero en eeuu entonces estos factores presionaron los mercados y vimos una fuerte una fuerte baja este lunes pero pero el mercado viene viene recuperándose técnicamente en la jornada de este martes posiblemente va a seguir buscando ahí un punto un punto de equilibrio y ver en ver qué en qué apoyarse de ahora para más porque los fundamentos realmente no han cambiado si miramos si miramos la performance en de la soja en la última semana después de las bajas ahí de la de las últimas jornadas vemos que la performance en una semana de la soja está a un 2 por ciento negativo pero en el acumulado del último mes aún tenemos un 10 por ciento casi 11 por ciento de resultado positivo entonces vemos que la tendencia en el panorama en el mediano plazo aún 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 es bastante positivo pero creo que el de la demanda lo que va que va a seguir pensando y cómo se desarrolla el clima acá ahora en sudamérica para más adelante el mercado está muy atento a eso en cuestión de oferta brasil como bien sabemos está bastante complicada ya bastante avanzada en sus ventas ya va con más de 50 y más de 50 por ciento de sus hojas comercializadas y un atraso en la siembra que eso puede pasar esto puede a poder perjudicar bastante los embarques de los puertos en brasil porque los navíos van a empezar a llegar la soja viene retrasada no van a empezar a encimarse embarques van a empezar a generar costos el demurage no costos de navío por días que van a estar parados esperando la soja ahí y esto puede presionar los márgenes de las empresas que pueden querer buscar diluir eso en algún otro punto y presionar los bases acá en la zona tendríamos que ver cómo o cómo realmente avanza eso y cómo siguen los lineups de navíos en estado en brasil durante durante los primeros meses del año eso puede ser un factor que afecta un poco los bases ahí a principios del año que viene pero aún es temprano para para decir si bajamos al escenario local la soja la soja disponible que venía muy demandada especialmente por el mercado brasilero viene retrocediendo en los últimos días la el mercado interno de brasil las industrias que abastecen el mercado interno brasilero venían muy agresivas buscando mercadería para seguir abasteciendo este mercado porque la exportación había llevado mucho llevó mucho producto no pero pero en los últimos meses decidieron buscar buscar mercadería también en otros orígenes no sólo internamente en brasil y en paraguay entonces vemos barcos barcos de soja llegando de eeuu ahí este mes de noviembre y más programado para descargar en diciembre en brasil entonces eso va alivió un poco la presión de la demanda en brasil y eso con que los compradores en brasil también se retraja se retrajeran y vemos los precios de soja disponibles reduciendo 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 en brasil hoy ya están al mismo nivel de lo que de lo que vale los puertos entonces ya no hay un spread más en este mercado lo que se veían antes que era de 20 hasta 30 dólares entre lo que se pagaba en los puertos de brasil y lo que se pagaban en el interior se pagaba mucho más caro en el interior de brasil y eso reducido para soja 2021 seguimos con un escenario muy lento acá en paraguay el productor tiene vendido ahí dependiendo con quién hablas con de 30 a 35 por ciento ya de su mercadería que bastante entre comillas digamos para para un momento donde no se hagan donde no hay una seguridad de productiva todavía no ese clima seco que veníamos viendo venía preocupando mucho el productor algunos dicen que algunas parcelas ya recuperarían mismo que reciban lluvias abundantes en los próximos días en realidad pero en verdad tendríamos que ver como 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 realmente reaccionan estas estas plantas después de recibir las lluvias porque hoy la tecnología es bastante bastante buena la tecnología de semillas no entonces tendríamos que ver la situación real de la de la cosa pero vemos precipitaciones durante este fin de semana en varias regiones hay más precipitaciones para lo largo de la semana entonces deberíamos ver un mayor ánimo en el mercado local para los próximos días pero el productor mientras realmente no vea una reacción que la planta esté realmente desarrollándose y mostrando un buen potencial posiblemente seguirá seguirá aguardando para para realizar los nuevos negocios